Un saludo para ti que nos estás escuchando, aficionada, aficionado, Godín, ama de casa, trabajador de turnos dobles, mi rey con alma de caguamero, destápese la caguama, prepárese la botana que arranca los 90 minutos del deporte más bonito del mundo, levantamiento de tarro, como no, arrancamos con este nuevo episodio de Fútbol y Chévez, ¡vámonos! Fútbol y Chévez Sí, se crean, pero si quieren, sí créanse. No créanse, pero sí créenselo. Palabras sabias del huevo. No, 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 nomás complementando ahí, ya sabes. Estamos en otro episodio de Fútbol y Chévez, traemos tema sabroso, picosón, candente, ¿Y qué dije? Saludos con mucho gusto, de mi derecha hacia la izquierda, a Roberto Itep. ¿Cómo están, banda? Un gustazo siempre estar aquí grabando, güey. Es una fachada, banda, nada más nos gusta mamar. Este, pero pues ya estamos en Spotify, YouTube, para que nos escuchen. Y bueno, ansioso de ver qué nos vas a platicar, güey, qué mentiras nos vas a juntar. Ansioso de mamar, dice. Eso es lo que vende, ¿verdad? Eso es lo que se reúne, Vite. Vichor. Para que vayan a platicar. ¿La bichota? El Víctor. Muy bien, amigos, aquí nuevamente, también como dice Vite, entusiasmado de escuchar un nuevo tema. Me gustaría saber qué es, pero... Ah, shot, shot. No, güey, fue despacito, fue bueno. Sí, 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 fue el juez criminal. Ahora sí, shot. Sí, shot. Ahora sí, shot. Ay, la otra vez perdiste y no hubo shot, ¿verdad? Como, ay, sí, ahora sí me he encontrado. El juez criminal. No, güey, voy a manejar. Yo también. Eh, saludo a... Ah, no, no, si toman, no manejaré. A partir de ahorita. No está con... ¿Qué, güey? Aquí dejamos el coche y ya. Saludo, Elías. ¿Qué onda, Panky? Pues también muy contento de estar aquí. La verdad es que el día está bochornosito, está bastante pisteable y, pues, muy gustoso de un nuevo capítulo. Hasta que se hunde el maguey. De un nuevo capítulo y, pues, a darle candela. A darle candela. Ya tenemos que monetizar, porque esto no está dejando. A ver, y al contrario. Sí. Y por último, saludo a mi chino. Hola, amigo. A Chivios. ¿Cómo estás? Muy bien. Alguien que conté. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, carnal. Desveladón, pero chido. Listo para un tema más. Excelente. Vámonos. Vámonos. Concreto e inconciso. Ahí les va. Ahí les va. El tema del día de hoy es... Próximo de esta vez. Saludo a Whatever. Esos pinches videos. Los primeros videos de Whatever eran un otro pinche. Bueno, vamos a hablar hoy de algo que ya no existe, desgraciadamente. El aguante de Vite. El riñón de Vite. El hígado de Vite. El hígado. También el riñón, güey. Si pueden apoyar una donación. No los queríamos decir tan pronto, pero... Soy opositivo, soy universal, güey. Cualquier hígado me sirve. Creen. Se puede vivir con medio hígado, ¿no? Porque si te cortan un pedazo y no hay pedo. Se regenera. Ah, pues si nos pico a los hermanos. No, sí, güey. Sí, se regenera. Si no es anfibio. El tuyo ya no. El tuyo ya no. Pero uno ya no. El tuyo ya. Bueno. Ese barco ya partió, hermano. Hace muchas cervezas. El tema del día de hoy es la selección yugoslava de fútbol. Ustedes sabían, ustedes se acuerdan o conocen el país de Yugoslavia, de Suena. Pues ya no. ¿Así nos tocó? No, yo jamás he escuchado de, o sea, en historia, pero no he sabido que, no sé, príncipe de Yugoslavia trae este pedo político con tacos, o sea, no. No, pues que ya no existe. Pues yo lo recuerdo en las clases de historia, güey, porque ahorita ya son como seis, siete países, ¿no? Ajá. Pero así, bien, bien, ¿no? Pues bueno, Yugoslavia, o en serbocoroata, Yugoslavija. Hola, güey, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué oboles putas? Suena bonito. ¿Dónde vives en Yugoslavija? ¿Cómo se llamaba el de la princesa? Genovia. Genovia. ¿Era? Genovia salió de Yugoslavia, güey. Sí, pertenecía. ¿Yugoslavadense? No, creo que no, güey. ¿Yugoslavadiano? ¿Yugoslavo, güey? ¿Qué pasó, mije? ¿Un burlavaquiano? ¿Yugoslavadense, qué? Bueno, fue un término que describe, como dijo Chino, ya ahorita están separados en seis países, fue un país que existió en la península balcánica, está, hagan de cuenta, la botita de Italia, y luego está un, no sé, es un mar, y luego está la península y toda esa parte, o gran parte de ahí, era Yugoslavia, que fue, en 1963 tenía el nombre de República Federativa Socialista de Yugoslavia, antes era Reino de Yugoslavia, pero en el 63 se hicieron República Socialista, era la Refusigi, o sea, era parte de la URSS. No, era socialista. Era socialista, pero era un país independiente, Yugoslavia. Este estado estaba compuesto por seis repúblicas socialistas, en que son las que se dividió, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Fueron las entidades en que se separó el país. O sea, eran como los estados que tenía... Ajá, se podría decir, exactamente, incluían las entidades autónomas, que es Kosovo y Metogia. Kosovo es como ese pedo de, soy país, pero Serbia es como, no, güey, tú eres mío, chacate. ¿Sí, me entiendes? Que está en ese problema. Todavía ese problema existe, güey. Yenovia también pertenecía ahí, ¿no? O sea, soy país, pero... Tuvieron un pedo, güey, porque la princesa, güey, no vivía en Yenovia. Ah, la princesa. Ibas a la escuela de Estados Unidos, güey. De hecho, hay un documental. Sí, está en Disney y a veces lo pasan. Hay dos documentales, güey. Primero y segunda parte, güey. Fueron a buscar a la princesa de Estados Unidos, güey. Después se volvió Gatúbela. Ah, sí, es cierto, güey. Es de Ciudad Gótica, güey. Ciudad Gótica, güey, pertenece... Es que es un multi-iniverso. No, ¿A Ciudad Gótica dónde estaría? Vamos a ver ahí en Nueva York. Como por Nueva York, no, me suena, güey. Es New York, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Por allá, de qué lado? A ver, te dice como por Chicago. Muy como por Bártir. Por Detroit, ¿no? Por Detroit, güey. Por Detroit. ¿Alguero le gusta a mí? Por Detroit. No, no me gusta. Va a balas por Detroit, güero. Ese pinche albur de primaria, güey. Vas a balas por Detroit, güey. Bueno, entonces se los platico fuera de cámara o algo de eso. ¿Qué? ¿Estás bien? Todo bien en casa, carnal. Qué un tío. Chévere. Los télis no son de gratis. Bueno, como les comento, este país del 63 existió hasta 1992, porque después se empezó a separar. La primera vez que se empezaron a separar fue Croacia, Eslovenia, Macedonia, y quedó Yugoslavia de 1992 hasta el 2003, que se desintegró y formó Serbia y Montenegro. Después Serbia y Montenegro en 2006 se separaría como Serbia y como Montenegro. Serbia y Montenegro. Ajá. Serbia, coma, Montenegro. De hecho fueron a un mundial así, Serbia y Montenegro, ¿no? Sí, en el 2006 precisamente van a un mundial como Serbia y Montenegro, y ya para el 2000, ya después de eso, no sé, creo que fue al 2014, ya nada más fue Serbia. No sé si vas a comentar, pero del jugador que jugó contra esa selección. Ajá, de Yanestankovic. De Yanestankovic. De rato lo platicamos. Vamos. Les digo, este país yugoslavo existió hasta el 92, se empezó a separar, quedó todavía una parte llamada Yugoslavia, pero en el 2003 se separó y se llamó Serbia y Montenegro, y en el 2006 se separaron Serbia y Montenegro para ser Serbia y Montenegro. Ajá. Hagan de cuenta que Serbia y Montenegro quedó como la sucesión de Yugoslavia en todos los aspectos, güey. Es lo deportivo, que es a lo que vamos, el sucesor, digamos, oficial de Yugoslavia fue Serbia y Montenegro como tal. Todo lo que había hecho Yugoslavia como selección, se le pasó a Serbia y Montenegro. O cuando se separaron Serbia y Montenegro, pues mitad y mitad, tú fuiste el mundial, tú fuiste el mundial, tú fuiste el mundial, yo fuiste el mundial. Pues tampoco es como que hayan ganado muchos, pero sí. Bueno, ya este pedo de políticos, si les interesa, yo me lo chuteé y está entretenido, prácticamente dice que se separaron porque como era muy grande, todos tenían diferentes, sobre todo religiones y cultura. Eso ocasionó que todos se pelearan con todos. Había mucho musulmán y mucho cristiano y se pelearon y se fueron a guerra interna y todo ese pinche pedo. Seguramente sí, pero ya no. Pinche mierda, güey. No, es que hubo una conversión masiva a jabón. ¡No, no, 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 no! Hijo de la verdad. ¡Retírate, güey, retírate de aquí! No, 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 no. Y te quedo bien serios, güey. Y, ah, no, pues sí, ju Dallas pensando en religión, no. Sí, sí, un cristiano, güey. Bueno, como les digo, este conflicto fue por causas económicas, culturales y las tensiones religiosas y étnicas que había en ese país de Yugoslavia. Ahora si vamos a lo que nos cruje que es el fútbol, la rodilla, la vida, la selección nacional de fútbol de Yugoslavia era un equipo representativo de estas entidades que fue controlada por la asociación de fútbol de Yugoslavia, que era miembro de la UEFA, estaba reconocida por la FIFA, por lo tanto podría participar en todos los eventos. Este equipo representó entre 1920 y 1992 a Yugoslavia, que como ya platicado se separan en seis países, que son Croacia, Bolivia y Herzegovina, Eslovenia, Serbia y Montenegro, Serbia y Montenegro y Macedonia. Pero en 1992 se disolvió este equipo y pasó a ser ya diferentes selecciones, se quedó una selección Yugoslava, pero ya existía Croacia, Eslovenia, Macedonia como países independientes. Una duda, ¿Bosnia y Herzegovina también se separaron, güey? No, güey, Bosnia y Herzegovina creo que siguen juntos. Se separaron en la selección nacional de Bosnia y Herzegovina, selección nacional de Croacia y todos tenían su selección nacional, ¿no? En 1992, en el 2002, cambia el nombre al de Serbia y Montenegro. Y claro que sí, ¿cómo no? Ahí lo tenía. Cambia el nombre a Serbia y Montenegro y para el 2006 ya no existe Serbia y Montenegro. Ya, güey. Ya hasta que se ahogue. Entonces ya empiezan a representar en diferentes selecciones, todos ellos, y Yugoslavia queda ya disuelta en el fútbol, ya no existía la selección nacional de Yugoslavia, güey. Bueno, Yugoslavia era una asidua participante a los mundiales, sí iba mucho, güey. Incluso fue al primer mundial de 1930, quedó en cuarto lugar porque fue semifinalista en 1930. Si no sabían, está en nuestro podcast de 1930 de Uruguay. ¿Pueden encontrarlo en YouTube y en Spotify? Efectivamente. ¿En YouTube también está? Ah, no es cierto. Todo en Spotify, güey. Pero sí recuerdo que habías mencionado antes que era una gran potencia en el fútbol. Sí, exactamente. Que era muy grande, ¿no? Sí. Que tenía mucho lugar de donde sacar jugadores, güey. Exactamente. Después en posteriores mundiales llegaba a cuartos de final, como en el 54, en el 58. Volvió a ser cuarto lugar en el mundial del 62. En 1974 llega a segunda fase. Hay otros donde no clasifica, obviamente, pero siempre estaba ahí pendiente. Siempre era una piedra en el camino para grandes potencias, ¿no? Oye, güey, pues hay que dividirlos mejor aquí en México. Les da mejor, creo. Que dividimos a Oaxacas y Yucatán, desde ahí abajo. Ajá. Y arriba Monterrey. Se van a poner mamones. Ellos nomás van a querer solos. Y Baja California nomás porque se puede hacer ahí otro. Y al centro, güey. Y ya le metemos. Hacemos una seleccioncita. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? República Federal de San Luis Potosí. Es una monarquía, güey. No. República Federal de Gilitla. No más, no. Claro. Gilitlenses. No, así suena muy cool. A lo mejor no. O sea, al sur, centro y norte, güey. Sí, bueno. No, el norte y aparte Monterrey. Ves que son mis mamones, güey. Aparte luego salen ahí entre primos y no. Qué chido. También hay que cuidar también la moral, ¿no? Fíjate, República Federal de la Sultana del Norte. ¡Hala, güey! Que se llamara así, güey. ¿Cómo? República Federal de la Sultana del Norte. ¡Hala! Íñor. Íñor. Es un himno, güey. Íñor, Íñor. 45 grados y un chingo de cerveza. Obviamente todos sabemos cuál sería la comida tradicional de ese país. Claro, güey. Claro. El primo. Cochinita TV. Los primos. Los primos. ¡Ey, se cena! Primos en escabeche, güey. De hecho, vamos a aprender lumbre de ratito. ¡Oh, no! ¡Oh, no, oh, oh, oh! Podemos empezar con la rebelión de... ¿Seríamos parte de la Sultana del Norte? De hecho, porque Rey era parte de San Luis Potosí, si no han visto un mapa, hay un mapa donde explica dónde era San Luis Potosí y era Tamaulipas, era todo Nuevo León y hasta a Texas y llegabas a Luis Potosí. ¡Ah, ah, ah! Todo lo que dejó aquel pendejo. Éramos, era, era... Era los potencia. Chiquitos, güey, no mamen, no la pelan todo. Y en 1990 llegó a cuartos de final, que fue una participación muy buena que se recuerda como el último mundial que tuvo Yugoslavia, ya que para el 1994 iba a ser cabeza de serie, pero como se disolvió el chorizo, pues ya no alcanzó a ir, güey. La Eurocopa igual, era muy buena competidora en las Eurocopas. En 1960 llegó a una final, la perdió. Oye, güey, disculpa, la República Checa no pertenecía a Yugoslavia, ¿verdad? No, esa es Checoslovaca, Checoslovaca. Se dividió en República Checa y en Eslovaca. ¡Ah, cómo mamá! ¿Eh, qué, güey? O sea, tiene la fama de... Ah, de separarse, güey. De separarse, ¿no? Alemania, güey, se dividió en dos, ya se volvió unificar, pero estaba dividido en dos. Pues nosotros éramos aridoamérica y mesoamérica, ¿no? Sí. Nunca dejamos de esos metrisos todos los carnes. Bueno, Yugoslavia, les voy a platicar un poquito de lo que fue su participación en 1990, que es la más recordada por todos los aficionados del fútbol y por los yugoslavos, que ya no existen, ¿no? O sea, obviamente, pues quedó gente... Tú imagínate, güey, tu acta de nacimiento te dice que perteneces a un país que ya no existe. O sea, estar cabrón, ¿no? Un choque de identidades, ¿no? Decir, güey, ¿qué soy, güey? O sea, ¿quién soy yo? Fue ejemplo, un serbio, güey, que fue yugoslavo, fue serbio y montenegrino y ahora solo es serbio, güey. Ándale. Y dice, ¡sá cabrón! ¿Cómo te presentas, güey? Ajá, ¡sá cabrón, güey! Sí, por si nadie sabe dónde están esas mamadas, güey. O sea, ahora presentan... Amanecimos bravas, güey. La gente que nos escucha tampoco, sale, güey. ¿Sabes qué, güey? No, ya les estoy insultando a nuestra audiencia, güey. Que nos pongan ahí donde es, porque yo no sé, güey. No, porque ya no existe, güey. Ah, fíjate, fíjate. Pues yo creo que te quedas con lo primerito, ¿no, güey? O con lo último, ¿no? No, güey. Por ejemplo, si tienes 60 años y tú naciste en Yugoslavia, güey, te quedas con Yugoslavia. Pero ya no existe, güey. Oye, y la parte del dialecto, ¿sí había muchos dialectos, idiomas en Yugoslavia? No creo. ¿O era yugoslava en serio? No, yo creo que era... ¡Yugoslavo, cabrón, estringa! Yo creo que solamente era un dialecto, güey. Yo creo. Yo creo que se parecen. No, güey, yo creo que sí, a lo mejor sí había varios. O sea, uno tiene su idioma, pero se parecen. Ajá, pero pues ha de ser muy... O sea, como hablar con un yucateco. Como hablar con un... Ándale. Como hablar con un colombiano, güey. Ándale. O con un argentino, ¿no? O que uno del norte hable con un yucateco. ¿Nos entienden? Bravas, bravas amanecimos. ¿Nos entienden, güey? Nos entienden, te lo juro. ¡Lo busco, lo busco! Estaría chido. Güey, ¿qué es la palabra que dicen ahí en Yucatán? Que está bien mamona, güey. ¿Busca? ¿Encuentra? No, busco. No te pago un pan. Sí, lo busco, lo busco y no lo busco. No, lo busco, lo busco y no lo busco. Eso dijo. Pero busco, sí, me toca también encontrar, güey. El chino viene como con delay, güey. Sí, güey, dos veces. ¿Qué chiste, güey? ¿Cuál chiste, güey? Ay, mi internet. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué dijo mi internet, güey? Muy bien, sacó un 9. Sacó un... No, bueno, para la gente que no conoce... ¿Cuánto es? ¿A mí corta? O allá en Catán. Allá esos cabrones dicen, o sea, para ellos buscar es... También encontrar. Buscar, pero también significa encontrar. Entonces, oye, lo busco y lo busco y no lo busco. Ah, ya lo busqué. Ya lo encontré. Puede ser. O sea, hay un limbo ahí. Una brecha... Una brecha de contexto. Una ambigüedad. Hay un área de... En San Luis tampoco hablamos muy chingón. No, no. Pero bueno, el estilo de juego de Yugoslavia, de hecho, lo nombran la... La... La nombraban, o ese estilo de juego de los Balcanes, la nombran la selección más sudamericana de Europa. Debido a su buen pie, güey. Mucho moreno, güey. Mucho moreno, ¿qué dijiste? A su pobreza. No mames, está bien verga de sus países, güey. No creo. No mames, sí, güey. Eslovaquia, güey. Croacia está muy bonito. Croacia. Pregúntale a Diego. Yo tengo entendido que está culero. O sea, que sí... O sea, es que también sí... O sea, es que también sí... Pues también sí... Está peligroso, ¿no? Sí, sí, son bravos, güey. Son bravos los Balcanes. Son los que secuestraron a la hija del güey de la película. De Busca de Placar, güey. Sí, son esos güeyes. Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré. Y los mataré. Buena suerte. Ah, la de... Luna en el... En la mano. En la mano. Luna y estrella. Sí, Luna y... Ajá. ¿Me puedes leer esto? Buenas, güey. Ah, pinche buena. Buena. Peliculón, ¿eh? Es la selección más sudamericana de Europa debido a su temperamento. Porque son bravos, güey. Son bravos. Y a su técnica, güey. Tienen muy buena técnica. Tienen muy buen pie. Prueba de ello rapidito se me viene a la mente Luka Modric. Que es de esa zona. No mames. De los más técnicos que hay ahorita. Y que en mucho tiempo probablemente. Que él le pasó mal, ¿no? Luka Modric. Sí, una de sus historias. Pues fue refugiado de la guerra, precisamente. Sí. ¿Cuál guerra? De la guerra de Yugoslavia. Ajá. De Croacia. Así que no, no es como que separarte y... Ajá. Nos dividimos y ya. Ahora le vas a camarar. Sí, hay putazos, güey. Hay bombas y todo ese pinche. Sí, eso estuvo culero. Primero dice que no sabe dónde está y ahorita no sé. No, sí supe que la guerra y sus gays estuvo culera, güey. Cuando se dividieron. Ah, sí estuvo culero. Y la historia de Modric es esa, güey. Que fue en un refugiado de la guerra y aún así logra llegar a donde está. Y creo que pierde a su abuelo en la guerra, creo. No, estoy muy seguro. Creo que iba a decir. ¡Abuelito! ¿Dónde estás, abuelito? Abuelito. Chingame, me muestra igual el brazo. ¡No! ¡No! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No va, bebé! ¡No va, bebé! ¡Ay, no va, bebé! ¡Ay, no va, bebé! ¡El del jabón! ¡No! ¡Cállate, bebé! Voy a tener que desurar eso. ¡Ay, no va, bebé! ¡Ay, no va, bebé! ¡Ay, no va, bebé! ¡Ay, no va, bebé! ¡No! ¡No, no va, bebé! ¡No, ten cuidado con lo que dicen! ¡Ya no existe el país, güey! ¡No, bato! ¡Ni los judíos! ¡No! ¡Es verdad! ¡Se existen, mamón! ¡A mí me invitaron a un bar mitzvá! Son menos, son menos. Son menos existen. ¡Me invitaron a un bar mitzvá! ¡Haz el top! ¡Ay, coge tu! ¡Pinche perra! ¡Abuelo, vamos corriendo muy rápido! ¿Sí lo estás metiendo, abuelo? ¡Ni te sienten, abuelito! ¡Y la banda mía! ¡Ese moro va con un brazo ahí! ¡Foto! ¡Foto! National Geographic. ¡Este a raíz de shots! ¡Ese son shots! ¡Sí, güey! ¡Sí, más los! ¡Pero, güey! ¡Ay, güey! ¡Viene ese morro! ¡Hasta, cabrón! ¡Hago en la estalla! ¡Ese morro! ¡Este está bien culero! ¡Eee! ¡Apuelero que nunca nos toqué, güey! ¡En la gente comió una guerra! ¡Ya te hago cuida! ¡El doble, güey! ¡Fue donde le pegó dos veces, güey! ¡Ay, tú está bien pendiente! ¡Ay, güey! ¡Ni nunca más! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué buen capítulo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues qué, güey! ¡No! Bueno, les voy a preguntar de la última participación de Yugoslavia en un mundial que fue en 1990 en Italia. Ante esta fue su última participación unificada, güey, donde todos todavía eran amiguitos. Tal vez no, pero... Sí, todavía representaban a Yugoslavia, exactamente, güey. Fue una selección que marcó época porque venía de ser... de haber ganado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. ¡Carnal! En los Juegos Olímpicos de 1984, güey. Esa misma gener... ¡Hala! ¡Hala, güey! ¡Te vas diciendo de bombas, culero! En 1984, esa selección llega en baladita para el año 1990. En el arco... Bueno, les voy a mencionar, tal vez no los conozcamos, pero eran las figuras de, en aquel momento, Yugoslavia. Tomislav Ipkovich, Davor Josic... Hay uno que sí vamos a conocer, güey. Se los voy a decir ya de una vez. Se destacaba Davor Zucker. Sí. Davor Zucker, que después de que se separa... Del torreo de Harry Potter, ¿no? De... De Cuidi. Ese es Víctor. Ese es Víctor Kram. Víctor Kram, sí. Davor Zucker es una estrella con Croacia, ¿no? Davor Zucker llega todavía, representa Yugoslavia en ese mundial, cuando se separa se vuelve Croacia y él se vuelve croata. Y... Era el mejor jugador que tenía Croacia en los noventas, ochentas, noventas, bueno, en los noventas. De hecho, él lleva a Croacia a hacer tercer lugar en 1998, siendo el campeón goleador del mundial, güey. Ah, no mames. Qué bueno. Davor Zucker. Entonces, era, pues, las figuras que tenía en ese momento Yugoslavia, güey. Todos estos jugadores llegaban de equipos importantes, güey. Había jugadores en la Lazio, en el Real Madrid. O sea, Yugoslavia siempre tuvo muy buenos jugadores que representaban a equipos importantes en Europa, güey. Siempre tenía los mejores jugadores en las mejores ligas del mundo. Ok. En... Incluso Yugoslavia. Incluso. Incluso Yugoslavia, en ese momento, cuando se separa, la Estrella Roja, que es campeona de Champions, güey. Llega a ser campeona de Champions en 1991, me parece. La Estrella Roja, ¿qué es? Un equipo de... La competencia de la Patrulla Roja de Dragon Ball, güey. Ah, no digas mamada, güey. Oye, este, güey. Tau pai pai, güey. Este era pai pai tau, güey. Me parece que estaba muy mamón porque el güey agarraba un bastón bien grande. Ah, cabrón. Se puso raro este video de Dragon Ball. No, pero un árbol, güey. No lo prestó. Lo aventaba y se iba paradillo en el pinche tronco. ¿Cuánto te puede durar en un pinche lanzamiento de un tronco? Si el güey se iba paradillo. Estaba muy loco, güey. Yo creo que ya sé, estaba muy desapegado en la realidad. ¿Sabes qué no es la Patrulla Roja, güey? Bueno, es el nombre que le pusieron en México, güey. Pero es el moño rojo, güey. Red Ro... Red Royce? ¿Ribbon? Red Ribbon, Red Ribbon. ¡Ah, pero! ¡Estrellita! Bueno, la estrella roja, que era el equipo dominador de la Liga de Golava, fue campeón de la Champions en 1991, güey. Y después sería campeón del mundo. Ganó la Copa Intercontinental también. Ah, perdón. Ahorita, ¿a qué puedes presentar? ¿Eh? ¡Órale! Pues ya, usted ya tiene tiempo. ¿Qué país representa? A Croacia, ¿no? Ah, Serbia. Serbia. Está perro jugar ahí contra la estrella roja, güey. Sí, creo que es la estrella roja de Belgrado, y Belgrado es la capital de Serbia, me parece. Entonces, sí, representa a Serbia. Que, como les digo, Serbia pasó a ser la Yugoslavia, hasta que se volvió a separar. Se volvió a separar. Vale destacar que este plantel de... de este Yugoslavia de 1990, era... ¿Cómo les diré? Aparte de ser competitivo y de tener buen pie, era guerrido, güey. Por eso les comentaba que era el equipo sudamericano de Europa. No, estaba bien el clima, el clima. Estaba bien el clima. Me entiendo en tu mirada, güey. No, ya sé que tengo esto en mis ojos. O sea, garra charrúa. Garra charrúa europea. Y talento brasileño. Ese equipo Yugoslavia, después, cuando se separó, fueron... se dieron... bueno, no se dieron cuenta. Estaba formada por siete jugadores croatas, seis bosnios, tres serbios, tres montenegrinos, dos macedonios, y uno esloveno, que, pues, pasaron a perjudicar a bastantes jugadores, porque, pues, muchos eran, digamos, de Croacia y de Serbia, y los eslovenos y los macedonios quedaron desamparados, por así decirlo, ¿no? En ese momento, Yugoslavia integró el grupo D con Alemania Federal, Colombia y Emiratos Árabes. Pasó de ronda, eliminando a Colombia, que era una de las favoritas por traer equipo como Pío Valderrama y todos ellos. ¿Qué traes tú, güey? ¿Se toma, ojete? Sí, sí, nos ponen la mesa y... Empezaron perdiendo con Alemania, pero después, les digo, se recuperan. Tienen dos victorias ante Emiratos Árabes y ante Colombia, que las dejaron fuera. Como les comento, que Colombia venía fuerte, güey, con el Pío Valderrama, con René Guita, con el Tino Asprilla. Era de las grandes. Era una candidata fuerte, Colombia, y las dejaron fuera, güey. En octavos de final enfrentan a España y los eliminan dos a uno. Y en cuartos de final se encuentran con Maradona. Con Maradona en cuartos en Italia 90, con la Argentina, y los llevan hasta penales, güey. Que es cuando sale... De hecho, el portero de Yugoslavia le para el penal a Maradona en la tanda, güey. ¿Ah, sí? No sabía, güey. Le para el penal. Y ahí la gran figura fue Sergio Goicoechea. ¡Ay, como la crema! La crema. Sí, es el fundador, güey. Sí, es socio mayoritario. No, sí, nos caen, mamá. A ver, mira, se lo va a creer. Va a llegar con... Oye, mamá, sí sabías que... El jugador que es el dueño. No te vas a estimar, cabrón. De hecho, que no te juntes con ellos, Víctor. Sergio Goicoechea es la gran figura de esa tanda de penales que después, bueno, elimina Yugoslavia y ya Argentina llega a final. Llega hasta la final. Llega a la final y también pierden. Pero ya platicaremos de qué es el momento. Ya a partir de ahí la historia cambiaría, güey. En 1990 fue la última participación de Yugoslavia. Todos se empiezan a separar y toman todos caminos separados. ¿A qué me refiero con esto? Después de que la FIFA suspendiera a Yugoslavia de eventos deportivos porque tenían pedos, en 1995 se firma la paz, digamos, y los vuelven a... ¿Talifornia? ¡Dale un shot, güey! Sí, acabatelo para darse. No, pues ya los meto todos borrachos, no me entienden ni chistes complejos. No, güey, yo dije, no, no hice ruido. No, pero... No me entienden ni chistes, güey. No me entienden ni chistes. No me entienden ni chistes. No fluyó. Está, güey, se cubre el magueycito. En un magueycito. Bueno, entonces, ¿se firma la paz, güey? Entre Croacia y Bosnia se firma una paz en 1995. Y la FIFA dice, va, los vuelvo a dejar competir. Entran la... No, se ponen diez manos de tequila. ¡No! 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 ¡Te prometiste que ya no! ¡Roberto, ya no, por favor! ¡Quilando! ¡Hala, mía! ¡Qué pinche corazón! Eso que acaban de ver, eso que acaban de ver, fue la transformación de Roberto Vite a Roberto Vitequilas. Así es, como el... En su jugo, míralo nomás. Se pone el jugo a malo, así se acaba de transformar. Es como si se volviera súper saiyajin, güey. Así como... ¡Aaah! Se retó a eso y... ¡Ya, ya, ya! Se gasta con música. Hay que ponerle lumbre. Va a empezar a hacer ruidos, güey. Van a ver su evolución durante el capítulo, amiga. Para 1998 ya las dejan competir para las eliminatorias del mundial y se clasifican tanto Yugoslavia como Croacia. Que fueron los dos países que quedaron fuertes en cuanto a fútbol porque, como decíamos, los eslovenos, los macedonios, los bosnios. Pues no son... o sea, no había mucho... Mucho material, güey, ¿no? Entonces Croacia y Yugoslavia califican a Francia. No estaba muy chido que se enfrentaran en el grupo, güey, o algo. De hecho, casi siempre tratan de que no queden en el mismo grupo en eliminatorias ya sea de Eurocopa o de Mundial porque se ponen esos partidos, güey. Porque la gente que va a los estadios, güey, ustedes saben que las eliminatorias se juegan en dos vueltas. Se juegan en un país y en otro. Entran temas políticos muy cabrón y... Se ponen bravos, güey. Se pone muy cabrón y dentro de la FIFA lo que trata es de que no se enfrenten entre ellos porque si no así sería un verdadero cagazón. ¿Qué más pedo? ¿Qué más pedo? ¿Qué más pedo? ¿Qué más pedo? ¿Qué más pedo del folclor, güey? ¿Folclor? Bueno, cada quien se puede plantar. No, sí, pues cada quien, güey. Como les comentaba, Croacia tuvo una mejor participación en 1998 llegando a estas semifinales que fue eliminado por el campeón que... el campeón Francia los eliminó pero Croacia dejó muy buen sabor de boca que había sido su mejor participación en el Mundial hasta 2018 que sabemos todos es la actual subcampeona del mundo. Ah, sí, cierto. ¿Fue? ¿Croacia es la subcampeona del mundo? Es correcto. ¿Quimpenpen? 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 ¡Eres Quimpenpen, papi! ¡Ganel Style! Y bueno, mucha gente se... a partir de ahí Croacia sigue siendo una participante en Copas del Mundo. Asidua. Ajá, casi no falta, güey, es muy raro que falte porque tiene equipo muy competitivo. Les digo, a partir de... del 2006 que Serbia se separa de Montenegro... Se vuelve a separar. Se vuelve a separar. Todavía Serbia y Montenegro alcanzó a ir a un Mundial en el 2006 que le meten una goleada terrible a los argentinos. Un golazo. Un golazo de... Un toque, güey. Un toque, güey. Del cuchu. Pupi Zanetti, güey. Pero ya en un uniforme naranja. Blanco. Esa es Holanda, compadre. No, no te me apendejes. ¿Quién? ¿Yugoslavia? Gustavo de morfil. Ah, sí, perdón. Gustavo de morfil. Los jaguares. Los jaguares. Los jaguares, sí, chato. Colitamar. Colitamar Batista, ¿no? Estaba ahí. Chabacabañas. Chabacabañas. Máximo respeto a Chabacabañas. No, ese güey. No, ese güey si la libró, güey. ¿Tiene una panadería? Sí. ¿Es tortillería? No, allá no venden tortillas. ¿Es panadería? No venden tortillas en Paraguay. No. En Sudamérica, no. No hay tortillas, güey. Entonces, ¿con qué se hacen? Con panesitos. Con factura, se les llama allá. ¿Factura? ¿Qué es factura, güey? El pan dulce. ¿Qué es factura, güey? Se le llama factura. Pero pan dulce no se queda. ¿Cómo pan dulce? O sea, con una conchita, no mames. Sí, güey. Un pinche bistec cebollado con una conchita. Toma, güey. No, ahorita en México tenemos una joya de comida, güey. Claro. Porque allá no tienen tortillas, güey. No. Es bien práctico. Arepa. En Colombia, por ejemplo, son las arepas. Pero, por ejemplo, un caldito de pollo, pues, si ocupas una tortillita, ¿no? Con salsita. Con el molecito, güey. La cucharita, güey. Es el mole, güey. ¿Ustedes una cerveza por dos? Por dos, por dos. Ah, pues, es de todas ya. Por tres, güey. Eso. A ver, páchanme los demás cervezas, güey. Bueno, como les comento, ¿qué les estaba comentando? A ver si me estabas poniendo atención, güey. A ver. ¿Ustedes? No. No. Estaba comentando de que Serbia y Montenegro fue a un último mundial en 2006, güey, que le metieron una pitiza. Argentina. Argentina les gana. Después de, casi, casi después si todo el mundial se separan, se volvió en Serbia y Montenegro, y así terminaba, digamos, hasta ahorita, la separación de Yugoslavia, como tal, dejó de existir. Cierto, cierto. Y, pues, es curioso, güey, porque ahorita si tú dices, se va a desaparecer un país, y dicen, no, man, es como, ¿no? O sea, yo me imagino que en ese momento... Por ejemplo, como en Estados Unidos, güey, que se quiere anexar California, güey, que se quiere hacer independiente. Ajá. Ese es cierto, ¿no? No, eso es al revés. Sí, sí, sí. Se separar. Se separar. Se separar. Se separar, güey. Se separar. Se separar, güey. Se separar, güey. Se separar, güey. Se separar. Se separar. Se separar. Un besito. Sí. Entonces, es el único jugador... Capirullo en las tres. Es el único jugador que ha representado tres países distintos en un mundial. Te los dejo ahí de tarea. Cuestionario. Si tú representas a la selección mayor, ya no puedes jugar con otra. O sea, si tú juegas para la sub-20, puedes todavía jugar para la mayor, ¿no? La absoluta. Pero una vez ya... Quería... No sé, güey, porque hace poquito hubo un caso, por ahí, bueno, no hace poquito, por ahí del 2014, que Rubén Zambuesa traía buen nivel. Se estaba rumorando que podía llegar a la selección mexicana, que en aquel momento era cuando se fueron a repechaje con Nueva Zelanda. Sí, que el piojo se llevó a la América, de verdad. Ajá. Entonces, pedían poder llevar a Rubén Zambuesa, pero Rubén Zambuesa había representado a Argentina en un mundial sub-17 o sub-20, y eso lo impedía. Entonces, creo que es... No sé si ya modificaron la regla, pero creo que no se puede, porque ya son torneos reconocidos por la FIFA. Ya está registrado como argentino, güey, o como... Ya quedas. Ajá, entonces... Ya quedas grabado. No se pudo en aquella ocasión con Rubén Zambuesa, incluso en este momento se está tratando también el de Funes Mori, y también creo que ya representó selecciones juveniles. Entonces, hay que ver. ¿De dónde es Funes Mori? Argentino. ¿Sabes qué creo? Por ejemplo, hay unos hermanos que son los hermanos Flores. Corioto. Que es Marcelo Flores, que juegan en el Arsenal, pero en un... Ah, y una chica. Ah, y son dos hermanas, güey. Ah, sí. Y el güey juega en el Arsenal, y son mexicanos los tres. Mexicano, canadiense, británico, ¿no? Ah, exacto, güey. Y creo que han jugado en todas, güey. Pero como subs. Pero no juega, güey. Y si juega, son amistosos. Van y los prueban. Es como de, te invitamos al campamento de Canadá. Y que ves como, pues, pruébale, güey. Y donde más te sientes a gusto, pues, ahí, cállate. Dicen que es bueno, güey. Sí, dicen, ¿verdad? No, güey. Han visto varios goles que han metido, güey. Pero las Morras están cabrón. Ah, las Morras sí. No me acuerdo los nombres, pero es Marcelo Flores, y son otras dos hermanas. Y las hermanas Flores. Una fue en el Chelsea, y creo que otra fue en el City de Liverpool. Ajá, sí, el Tottenham. Y la están rompiendo, güey. Tienen una serie en Netflix, güey. Se llama La Casa de las Flores, güey. Ah, no mames. No mames con Islin Nervés. Islin Nervés. Islin Nervés, así, güey. Islin Flores, se llama, güey. Es cierto, sí, sí, sí. Pero bueno, le dejamos ese dato curioso de Dijan Stankovic. Y les voy a, porque todo el mundo se pregunta, ¿qué sería en este momento de la selección de Yugoslavia si no se hubiera separado? Les voy a dar unos nombres de los jugadores que pudieran entrar en la selección de Yugoslavia de todos los países que se independizaron. Va, 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 va. Ahí les va. De Bosnia y Herzegovina tenemos a Miralem Pjanic. Sí. Jugador actual del Barcelona, que jugó en la Roma y jugó en la Juventus. Multicampeón con Juventus. Jugadorazo. Jugadorazo. Edin Dzeko, jugador de la Roma, que ya estuvo en el City. Un 9 de aquellos. Dzeko, no matador, güey. Ahí que yo tengo, no, ahí se... De eso iba a hablar. ¿Estás bien? ¿Se reprograma? No, es que no sé. No sabía cómo se pronunciaba, güey, porque es D, seco, con K, güey, entonces... Es que ya ves que las apóstrofes que tienen allá, güey, de cosas se pronuncian. Según ya es Dzeko. Algo así. Sí, también es Dzeko. Edin Dzeko. Y... Jugador de Kronić. ¿Está bien? Kronić es ese, güey. Kronić juega en el Milán. No sé si no lo ponemos. Esos serían los bosnios que pudieran ser parte de él. De Croacia tenemos a Luka Modric, obviamente, güey, que ya fue... Galardonado con el Balón de Oro, como mejor jugador del mundo en su momento. Ya llevó a la sección de Croacia a una final, que me lo empinaron, pero pues ahí está. Igual dice de figura que son de los futbolistas que no tienen el físico de un futbolista como tal. O sea, tú lo ves... O sea, llega a la cancha de la materia y dices, güey... Sí, te lo encuentras en plazas a Luis, güey, y... No, mames, ¿le han visto los chamorros a Modrici, güey? Bueno, o sea, no es como que traigas como... Es como el brazo de Lías, güey, el pinche cabrón, güey. O sea, pero maneja un perfil muy bajo. Ajá, sí, sí, sí. Tiene un perfil muy bajo, güey. Luka Modrici. Yo creo que es como un gamer, güey. Me lo imaginaría. ¿Cómo? A Luka Modrici. Sí, puede ser. Iván Rakitic. Mi desaparecido Rakitic. Otro jugador que en Barcelona también fue multicampeón. Iván Perisic, que juega actualmente en el Inter de Milán. Pulisic. Que ya fue campeón con Bayern. Pulisic es americano, bro. Versálico, que es un lateral del Atlético de Madrid. Dejan Lovren, que estuvo un rato en el Liverpool, ahorita está en el Zenit. Vida, que juega en el Besiktas. Un güey, güero. Corejón con letra. ¿Qué obole, güey? No te pones de verga. Marcelo Brozovic, jugador del Inter. Sí, todos, bitch. Contención, Supercic. Güerozic. Pankicic. Chinocic. Elíasic. Bebosic. Bebosic. Brozovic, que la verdad, gracias a él, es una piedra angular en el Inter de Milán. Mateo Kovacic, del Chelsea. Chelsea. Es güey. Del Chelsea. Chelsea. Y a todos, todos aquí. Y a Te Revic, que juegan en el Milan también. Sí. De Eslovenia tenemos a Jan Oblak. De los mejores porteros del mundo actualmente, juegan en el Atlético de Madrid. Josip Ilicic, jugador de la Atlanta. Que los levantó también. Los levantó. Yasmin Kurtich, del Parma. ¿Qué pedo con esos güeyes y su ticho, güey? Los González, los Martínez, los Rodríguez, los Hernández. No, pero esa etimología de los es, con E, Z, viene de la gente que viene de España, güey. No sabes qué significa lo de allá, güey. Ah, ¿significa hijo de? Hijo de. Hijo de Hernández. Hijo de Hernán. Hijo de Hernán. González, hijo de Gonzalo. Hijo del culo. Te atorre, güey. No, dale otro, güey. Porque, ah, ya no sé. Hernández, Pérez. Martínez. Martínez. González. González, Gonzalo. Rodríguez, Rodrigo. Rodríguez, Rodrigo. Los Péreziches también son como, bueno. Los hijo de Pero. Pero. Están cagados. Modric, hijo de Modro. Sí, güey. De Modro. Pues de allá. Cerveta, tu cerveza. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Así funciona un show de tequila para el Vite. Ya ven, ya evolucionó. Con la nariz, güey. Con la nariz. Bueno, los aspetos de segunda. De Macedonia nos encontramos a Elif Elmas, que juega en el Napoli, compañero de Chucky. Y Goran Pander, jugador que fue multicampeón en el Inter, ahorita juega en el Genoa. Y es muy bueno, güey. Muy bueno. Muy bueno. De Montenegro tenemos a Stefan Savic. Central de... Oh. ¿Qué pasó? Caramba, mamaste, güey. Te mamaste, güey. ¿Qué carnal? Stefan Savic. Soy el único que me paro, culeros. Pues no te paren. Paro de llorar. Stefan Savic. Les digo, central del Atlético de Madrid. Adam Marusic, del Alasio. Nikola Vukcevic, del Levante. Esteban Jovetic, del Mónaco. Muy buen jugador. ¡Pero mira la mamada, güey! Cada vez que diga un itch, le vas a dar un shot. Esos son los jugadores de Montenegro. Ah, ya acabó. De Montenegro. Ah, de Montenegro. Y de Serbia. Me gusta, también se ve un verbo, güey. Un chotito, güey. Milenkovic, de la Fiore. ¡Uno! Belkovic, del Breno. Uros Spajic, del Feyenoord. ¡No, güey! ¡No! Sergei Milinkovic-Savic, del Alasio. ¡Milinkovic! Puto jugadorazo, güey. Esa no es la morra que mata zombies en Resident Evil. ¡No! Esa es Mola Jojovic, güey. ¡Ah, bien, eh! ¡Mila! ¡Mila! ¡Mila Jojovic! Jojovic. ¿Jojovic? Jojovic. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chatovich! ¡Chatovich! ¿Es Popovich? Jojovic era yugoslavo, güey. ¡Chatovich también, güey! ¡La pitiza que le mete a la esponja de God! ¡Es Popovich! ¡De hecho, es de los mayores exponentes de comerio, güey! ¡No, mames! ¡Es Popovich era yugoslavo, güey! Bueno, graban, ese tipo de esos son. Milinkovic, del Alasio, jugadorazo. Nemanja, Maximovich, del Gentafl. ¡Milinkovic, güey! Pásame el escritor, güey. Es que si le estás tomando cada vez que dices un bitch, Entonces ya me debe, güey Britney Beats Yuvich Philip Kostic De Lenten Frankfurt No, güey No vas a empedar solo un chingo, güey Sí, güey Dusan Tadic de Lajax Ahora me suena que todos son estrellas, güey No los conoces No, güey, yo no he escuchado de ellos, güey A Tadic no lo conocen Pero me estoy Culturizando, güey Aquí los expertos son ellos, güey Raditz también era Raditz también era Raditz también era Raditz? No Es Popovich, güey Pero Raditz era también de por ahí, ¿no? Ese güey era de otro planeta, güey No, no, no Raditz era del planeta Bellito También se separó, güey En muchos pedazos, no explotaron Y este que te ha servido, ¿quién es? ¡El tuyo, Javier! ¡No, el tuyo, güey! Bueno, Dusan Tadic del Ajax Ya para terminar Ya para terminar Luka Jovic Que jugaba en el Madrid Lo prestó en el Entry Frankfurt Y Nemanja Matic del Manchester United También un contensión Y bueno, fue Nemanja Vidic, güey También era Nemanja Vidic Era Sergio, güey Acuérdame El central del Manchester United Nemanja Vidic, sí, jugadorazo El que metió la pinche cara Cuando le iban a pegar Y pues así termina esta historia Quimpe, quimpe, quimpe Quimpe, quimpe ¿Qué uno hace por monetizar? Pues esta es la historia de Yugoslavia De la selección No de Yugoslavia porque no mamo De la selección de fútbol de Yugoslavia Que era muy competitiva Se separó en seis países Que son Bosnia Tersegovina Serbia Montenegro Yucatán 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 No, ya lo perdimos Croacia Y España Macedonia Macedonia A ver, dime tú Nos vamos a despedir ¿Cómo ven? Ya, no Ya, para despedirnos rápido Los seis países, güey A mí me da igual Si me quedo con cinco A mí me pagan igual Rápido, güey Bueno, dime los seis países No sé Bosnia Bosnia No, ese es uno Mira, entonces Sersegovina Sersegovina Gracias, güey Bueno, banda Síganos en redes sociales Síganos en redes sociales Suscríbanse Por favor Denle like Si les gustó No le den dislike Si no les gustó Ya valió mal Los que nos escuchan Escuchan Los que nos ven En YouTube Van a ver Qué acaba de hacer Vite Los que nos escuchan En Spotify Vite acaba de servir Un shot de tequila En su cerveza Por eso Él es el Vitequilas Nos vamos Chino Hasta la próxima Sí Muy buen tema Muchas gracias Adiós Rúper Nos vemos Para la próxima Nos vivó Bich A la próxima Bich Suscríbanse Bich Denle like Nos vemos Bando Bich Abraza Golovic Bich 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 Gracias.